Muy buenas tardes, Paola. Estamos en el distrito de Magdalena y lo que vamos a presentar es un aplicativo innovador, el Motocui, que funciona en nuestros celulares y alerta, por ejemplo, si estamos viviendo una situación de riesgo como pasajeros. Estamos nosotros presentando estas unidades que cuentan ya con dispositivos como botón de pánico. Por ejemplo, mira, este es un simulacro de delincuencia en vivo. Mira, por ejemplo, están robando un teléfono en estos momentos y lo que estamos viendo es cómo funciona el botón de pánico. Mira, en estos momentos han capturado al presunto delincuente. Es un simulacro para todos nuestros televidentes. Pero mira, por ejemplo, acá cómo el mototaxista da aviso a través de su celular con el botón de pánico a la familia del pasajero que está a bordo de su unidad. Le dice, estoy en tal lugar, en tal ubicación, para dar aviso también a las autoridades, a la policía, por ejemplo, para que se acerquen a este lugar donde ha ocurrido este presunto robo. No recordemos a nuestros televidentes que es un simulacro que estamos realizando para presentar el aplicativo Motocui en Magdalena. Estamos con el alcalde Francis Allison que nos va a contar un poquito rápidamente cómo este aplicativo innova todo el tema de seguridad en el distrito. Buenas tardes, alcalde. Bueno, la seguridad ciudadana necesita trabajo coordinado, policía, municipio y ciudadanos. Hoy con ese aplicativo incluimos en la red de seguridad ciudadana a los 350 mototaxistas autorizados de Magdalena del Mar. ¿Por qué? En primer lugar, cuando un ciudadano llame al mototaxi con el aplicativo, sabrá que quien lo va a recoger es un hombre inscrito en la municipalidad, sin antecedentes y que tenemos todos sus datos ante cualquier incidencia. Segundo, ¿por qué? Porque tiene un botón de pánico ese aplicativo en cada teléfono de cada mototaxista. Hoy el mototaxista podrá apretar el botón de pánico para que llegue el serenaje de la policía en el lugar que él vea que hay algún delito. ¿No es cierto? Sí, perfecto. Sí, Paola, así como lo escuchas, el aplicativo Motocui ya funciona en el distrito de Magdalena para los más de 350 mototaxistas que trabajan en este lugar. Ha brindado trabajo también para integrarlos a todo un equipo de seguridad, el alcalde Francis Allison, ¿no? Así es, Paola, estamos viendo cómo funcionan los aplicativos en los celulares y con eso y más volvemos a estudio.